Buenos días, feliz día a los fotógrafos, sé que hoy es el día del fotógrafo, feliz día a la primavera. Y queremos, bueno, los he convocado para hacerles un anuncio básicamente, que tiene que ver con la situación del personal no docente de la Universidad Nacional de Catamarca. Se ha tomado la decisión de pasar a planta permanente a todos los empleados que estaban con contratos con relación de dependencias, con la gente que estaba con valores funciones, con el objetivo de darles, por supuesto, a todos estos agentes la estabilidad laboral que vienen reclamando desde hace muchos años. Ustedes recuerdan que nosotros en el mes de febrero iniciamos un proceso de discusión paritaria con el gremio. Ese proceso no llegó a ningún resultado, no hemos tenido una propuesta del gremio, y es por eso que, pasados ya ocho meses de iniciada la propuesta inicial, perdón la redundancia, hemos tomado la decisión de llevar adelante esta medida. Nosotros creemos que esto es una medida que se merece todo el personal de la Universidad Nacional de Catamarca, estamos hablando de más de 100 empleados y estamos a su vez también incorporando al staff del personal no docente a aproximadamente 20 empleados que trabajaban con la modalidad de relación sin relación de dependencias y discusión parciales. La idea es ir regularizando gradualmente la situación de la gente, de esta gente, cada seis meses, con los créditos presupuestarios que tenga la Universidad. Y de esa manera, hacia fines del año que viene, si quiere poder tener todo, todo absolutamente, la gente absolutamente conforme. Otra cosa que vamos a hacer también es, vamos a pasar al Consejo Superior el reglamento de concursos. Este reglamento también se lo elevamos al gremio no docente, sin tener hasta la fecha una respuesta. Lo vamos a mandar al Consejo Superior para que de aquí en más, una vez aprobado el reglamento de concursos, se cumpla con qué persona que entra a la Universidad que sea por concurso. Creemos que es una medida que tenemos que tomar de una vez por todas. Insisto, este pase a planta permanente y hay gente que hace muchos años que está esperando esta medida. Así que creemos que es una medida no solamente justa, sino necesaria para todos aquellos que están en esta situación. Creo que no me olvido de más. Básicamente, les reitero, esto ha sido una decisión tomada después de muchos meses de espera y creemos que los nuevos centros tienen de una vez por todas que gozar de todos los beneficios y todos los derechos y fundamentalmente de su estabilidad laboral, que es lo más importante para nosotros. ¿A partir de cuándo va a empezar a regir este edificio? A partir de hoy. ¿Por qué no hubo una acuerda antes con el gremio? Eso se lo tiene que preguntar al gremio. Nosotros le hicimos al gremio una propuesta por escrito y nominal, agente por agente, el 13 de febrero. Pero tenemos antecedentes en las actas paritarias, que ellos en principio estaban de acuerdo, pero nunca llegamos a la firma del convenio ni a la conformidad total. ¿Cuántos personales están ahora en calidad de... Aproximadamente 100. Quiero hacer una aclaración. Estas designaciones se hacen en uso de las atribuciones que me da el estatuto universitario. El personal que depende de las facultades, esta misma medida, las tiene que llevar adelante los respectivos decanos. Así que, bueno, la resolución de designación invita a, como se llama, los decanos a llevar adelante esta misma medida. Los invitamos a ellos a llevar, ¿no? Bueno, esto es lo que... Esto es lo que... Porque ellos son lo que tienen la facultad de estatuto, no el rector. ¿Los empleados que estaban haciendo su robación de cargo? También. Incluye ellos también. Las mayores funciones también están incluidas. Rector, con estas 100 designaciones, ¿queda algún personal en precariedad en la universidad? No, no son designaciones, son pases a planta permanente de personas que estaban dentro de lo que es el escalafón no docentes, pero no tenían estabilidad laboral. Las personas que facturan a la universidad, que están como monotributistas, que son aproximadamente 80, 17 de esas personas, hoy entran con la modalidad de contrato con relación de dependencia y cuando está el reglamento de concurso se concursaron los cargos. ¿Ese pase a planta permanente es en acuerdo con el gremio? No, no, no. No hemos llegado de acuerdo con el gremio. Nosotros sostenemos que no podemos seguir esperando más. La gente lo ha venido reclamando, lo viene reclamando insistentemente y bueno, llega un punto en donde hay que tomar medidas en esta. ¿Cien es el total de las personas que pasan en esta etapa? ¿Se va a ampliar ese número? Te vuelvo a repetir, entre los que pasan más los contratos son 104 personas. Resta todavía todos los agentes que dependen de las unidades académicas, es decir, las facultades. ¿Por qué? Por lo que te explicaba. Son los decanos los que tienen que llevar adelante esta medida. El rector no puede hacerlo. ¿Y un porcentaje estimado de cuántos serían esos que faltarían por ahí pasar a planta? El 40% que están en las facultades. Yo estimo que las facultades van a tomar la misma medida. Entiendo que sí. Sí.